Los habitantes del municipio de Resetor, en Casanare, fueron los protagonistas de una obra social que benefició a Alicia Pérez, una mujer que habría sido víctima de un accidente y a su hijo, Juan Fernando Gutiérrez, quien presenta una discapacidad física. Se trata de la construcción de una vivienda nueva. La iniciativa estuvo apoyada por la primera dama del departamento, Maricela Duarte, quien demostró que con civismo, solidaridad y trabajo en equipo se pueden lograr grandes cambios. A esta labor también se sumaron Jenny Plazas, quien sería la donante del lote, la diputada Sonia Bernal y la alcaldesa Leticia Palacios. En definitiva, la familia beneficiada tendrá una nueva oportunidad para empezar de nuevo y mejorar su calidad de vida, demostrando la bondad y el buen corazón que existen en los recetoreños.